Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes al Mediodía. En la jornada de ayer tuvo lugar la gala de los mejores atletas del año en Pinar del Río. Ernesto Amaya Esquivel nos trae los detalles en el siguiente reporte. En Pinar del Río se efectuó la premiación de los mejores atletas del año 2023. Presidieron la gala Yamilé Ramos Cordero, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, y Eumelín González Sánchez, gobernador de Pinar del Río. Participaron además glorias deportivas, trabajadores del sector y una representación del pueblo. La triplista Leyanis Pérez y el pesista Arley Calderón fueron asajados como los mejores exponentes del deporte individual. Para mí es un orgullo bien grande estar aquí en esta gala tan bonita, y bueno, de ser la mejor atleta individual, para mí yo creo que no tengo palabras para decir lo que yo sé que estoy. Me siento súper contento de haber merecido este validoso reconocimiento aquí en Pinar del Río. Desde la primera vez que estuve en una gala aquí, siempre tuve el sueño de estar dentro de los 10 primeros mejores en Pinar del Río, que es una tierra caliente como decimos. El luchador Mijain López recibió un reconocimiento especial por toda su trayectoria deportiva. Bueno, para mí es un revocijo ya poder estar aquí en la provincia de Pinar del Río. Venir aquí para mí es algo grande, no solamente para mí, sino para todo el que se formó aquí en la provincia de Pinar del Río, la provincia donde inicié los primeros días de mi carrera deportiva. Inicié en lo que fue la práctica del deporte y la lucha. Creo que para mí es un orgullo, no solamente para todo el pueblo, en Pinar del Río en general, mis maestros que me vieron nacer, los compañeros que estuvieron conmigo en algunas ocasiones en la ida y que practicaron la lucha. Y nada, me siento contento de poder regresar aquí a mi pueblo, a donde nací. Reconocen en Pinar del Río a los mejores deportistas del año. Desde este territorio, Ernesto Amaya Esquivel, Canal Cubano de Noticias. Y cerramos con información importante para los andarines. Mañana domingo a las 7 de la mañana se realizará la carrera de San Silvestre en saludo al 65 aniversario del Triunfo de la Revolución. La arrancada y meta será en el parqueo de la ciudad deportiva y la distancia será de 10 kilómetros. Los andarines utilizarán su dorsal de maravana 2023. Se premiarán los tres primeros de cada sexo, el primer andarín de cada asociación de personas con discapacidad y se entregarán 20 premios especiales. Los corredores deben llevar su recipiente para abastecerse de agua en las pipas. El reporte de la arrancada será a partir de las 6 de la mañana en las oficinas de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas Maravana Maracua, según información ofrecida por dicha organización. Finaliza así nuestro tiempo con los deportes. Deseo que tenga un excelente fin de año y un mejor 2024. Muy buenas tardes.